No, Eva. No, no, no puedo aceptarlo. Felipe, tienes que aceptarlo. Pero, mi amor, es más, yo quiero que lo aceptes. Pero es que este es tu dinero. Y es tuyo también, Felipe, ya, en serio, además si no lo aceptas, le vas a dar a razón a tu mamá, a mi papá y... Óyeme, acéptalo y le demostramos a todo el mundo que tú y yo confiamos el uno en el otro, ¿sí? Es que es tu dinero, Eva. Yo sé, mi amor, pero tú lo puedes invertir. Tú no me dijiste que podías hacer que eso se convirtiera en mucho dinero en poco tiempo. Sí, es cierto, pero... Ya, pues, entonces, hazlo, ya, no, mi amor, acéptalo, por favor. Además, de ahora en adelante nos vamos a casar y te vas a encargar de la economía de la casa, ¿sí? Ya, pues, acéptalo. Venga. Es que nunca antes, nunca, mi palomita se me había enfrentado a esa manera. Mira, qué dudar de mi palabra. Pensar que yo soy capaz de inventar semejante historia para alejarla de Felipe. Para quitarle eso que ella llama su felicidad. Paco, mon amor, compréndela. Ella está como deslumbrada. Esta vez se ha enamorado de verdad. Escúchame. Y cuando una mujer se enamora, no atienda razones. No es buen momento para pelearte, Paco. Tenemos que estar cerca de ella, pendiente de ella y apoyarla para cuando nos necesite. Lo que pasa, mujer, es que tú tienes un buen corazón. Y el mío está herido por las palabras de Eva. Paco. Vamos a aceptar esto como algo que Dios nos ha enviado. No podemos dejar a nuestra hija sola ahora, ¿entiendes? Ella sabe que siempre estaremos aquí, con los brazos abiertos, para recibirla con todo el amor del mundo. ¿Eso es sí? ¿Aceptaste? Acéptalo, sí. Sí, deja todo en mis manos, Eva. No, pues. Verás que las cosas van a salir mejor de lo que esperábamos. Oye, los muebles, mi amor. Va a llegar la voz y no tenemos dónde... No, tranquila, tranquila. Deben estar por traerlos en cualquier momento. Solo tengo que llamar al griego y... Al griego. A la compañía, a la viera griega, que trae un container, porque los mandé a traer de Europa, por barco. Ya, pero ¿van a llegar a tiempo, sí o no? Oh, por supuesto, por supuesto. Si no llegan, alquilamos unos... Por un mes, por un tiempito. Pero no vamos a vivir en esta casa con estos muebles espantosos. Yo sé que los muebles que encargué te van a encantar. Ay, mi amor, se me hizo tardísimo. Tengo que ir al canal, probarme el vestido, con mi mamá voy a irme a acompañar. Sí, yo también tengo que ir al canal. Sí, al final de la tarde, Alicia me llamó. Ya, pues, pero búscame, ¿por qué no me buscas? Te busco, te busco. Claro que sí. Te amo. Vamos, pues, bueno. ¡Gustavo! 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 Entonces, Wilmer le dijo a uno de esos invitados, yo le apuesto que su ropa interior no está lavada como el detergent X, o sea, el detergent X sea la marca que ha pisado el espacio, ¿no? Y Wilmer le dijo, pues los míos sí, y si ya se estaban quitando los pantalones en este momento. No, yo tuve que cortar así, mujer. ¿Te imaginas a Wilmer con sus calzoncillos ahí? Yo te juro que Wilmer es medio loco, ¿eh? No, no, no. ¿Sabes qué pasa? Es un tipo que no le puedes decir nada porque no le hace caso a nada. Gracias, Mimi. ¿Por qué? Que hace tiempo que no me reía así, ¿sabes? Hace mucho tiempo. Me has hecho reír mucho. Tiempo que no me sentía tan bien. De verdad. ¿Sabes qué pasa, Carolina? Tú eres una mujer muy seria. Te tomas todo muy a pecho. Y la vida... Hay que llevarla con ligereza. Tienes que olvidar y perdonar. Y vas a ver que te vas a sentir mejor. No, no. Y no me digas ahora que es fácil decirlo, porque no lo es. Me lo vas a decir a mí. Que he vivido cosas... Y terribles. No parece, ¿sabes? ¿Sabes por qué no parece? Porque decidí olvidar. Y me convencí de que sí servía. Y tú... Tú eres una mujer muy bonita, inteligente. Y mereces darte una segunda oportunidad en esta vida. ¿Cómo está? Gracias. No, no, imagínate. Ya estoy lista, Eva. ¡Qué guapa! Nunca te he visto así, mami. No, mentira. Casi nunca te veo vestida así. Bueno, y tú sí estás radiante, mon ange. Te brillan los ojos. Es que es el amor que te tiene así, con esa alegría por dentro y por fuera. Ay, sí, mami. Soy la mujer más feliz del mundo. Bueno, casi más feliz del mundo, porque si mi papá me puede apoyar afuera distinto, mamá. Ay, mon ange, pero tú intenta entenderlo a él. Él no conoce a Felipe. Y... Pero piensa que él siempre quiere lo mejor para ti, Eva. Yo sé, mamá. Entonces, que crea en mí, que me acompañe, que me haga caso a mí, no crea en los demás. Ay, Eva, a mí no me gusta verte así, peleada con tu papá, molesta con él. Mira, si usted estos nunca había... Yo sé, mamá, nunca hemos discutido, pero es distinto ahora. Se trata de mi felicidad, mamá. Y aunque a mi papá no le guste Felipe, yo no lo voy a complacer, mami. Él me tiene que respetar a mí, mi elección, mi decisión, mamá. Ay, pero es que cuando algo se le mete en la cabeza... No, él no se le metió nada en la cabeza. Fue Eduardo que le metió cosas en la cabeza en contra de Felipe, mamá. Es verdad. Le metió un montón de mentiras en la cabeza y eso no puede ser. Para mi papá es sagrado lo que diga Eduardo. Se le olvidó todo lo que nos hizo. Y yo tanto que le ruego al cielo que nos saque de este apuro en que estamos. No, mamá, ¿sabes qué le pido yo a Dios? Que desaparezca Eduardo de nuestra vida por siempre, que se lo trague a la tierra. Sí, mamá, y si mi papá fuera objetivo, se daría cuenta de que Eduardo es... Es un embustero profesional, mamá, eso es lo que es Eduardo, un mentiroso. Ya, niña, cálmate un poco. Molesta a ese hombre. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pues, créelo, Gustavo. Ponte a trabajar de inmediato. Ve al banco, depósitalo en mi cuenta. Y luego llamas a Sandra y dile que comience a comprar las acciones. Ah, y deja algo en efectivo para alquilar unos mueblecitos. Necesito que la casa esté un poquito más cómoda para cuando Eva se venga a vivir acá. De acuerdo, hermano, de acuerdo. Ahí me voy, Gustavo. Ahí me voy, Gustavo. Gustavo, dejo todo en tus manos. Dame el cheque, dame el cheque, dame el cheque. Que este cheque se multiplique en millones. Que así sea, hermano. Este chequecito es el pasaporte a mi felicidad. Por fin volveremos a ser los de antes. Eduardo, soy yo, Paco. Sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Qué pasó? No, nada, hombre. Que todo salió al revés. Mi hija se puso peor que una fiera defendiendo a su cría. Sí, sí, sí. Estuvo por aquí y me dijo que lo único que había tratado de hacer era arruinarla. Me llamó bajo, sucio, mentiroso. Una serie de insultos ahí. No, no te preocupes. Mira que a mí también me cayó lo mío, ¿eh? Pero es que, mira, Eduardo. Nunca, nunca, nunca antes mi palomita se había puesto así conmigo, tan brava, tan furiosa. Jamás mi hija se me había enfrentado de esa manera. Yo, yo, yo no sé qué decirte, Paco. Mira, lo que ella me dijo más bien es que tú, tú ya no me creías nada, que te habías dado cuenta que yo era un mentiroso. Pero, ¿eso te dijo? Pero es que ese hombre la tiene completamente ciega. Pero es que, ¿qué le ha dado para ponerla así en contra de nosotros y buscar que tú y yo nos indispongamos? No sé, no sé, no sé, no sé, Paco. Mira, lo único que sé es que yo estoy esperando el día en que Eva por fin se dé cuenta que ese tipo le engañó y le estafó. Y no es por vengativo, ¿ah? No es por vengativo, pero te aseguro, Paco, que ese día no está muy lejano. Es que, yo no sé qué le pasa a Eva. No puede ser que sea tan ciega y equivocarse dos veces con el mismo tipo por una misma razón. Bueno, bueno, lo que estoy tratando de decir es que tiene que tener un poco más de cuidado, pues no. No, no, deja, deja, tranquilo. Mira que te entendí a la primera, ¿eh? Bueno, lo que pasa, Eduardo, es que contigo es diferente. Tú eres como de la familia. Y además, hombre, un errorcito que es que lo comete cualquiera, ¿eh? Mira, Eduardo, no es que quiera molestarte, pero... Bueno, lo que pasa es que desde hace algún tiempo el fisioterapeuta, pues que... Pues que no me quiere atender. Ah, no, qué raro, pero yo voy a averiguar, ¿ya? Sí, sí, yo te informo de lo que pasa y te llamo inmediatamente. Sí, te tengo que dejar porque tengo una reunión ahora, sí, sí, chao. Cretino, que te voy a estar ayudando. Claro, está molesto. Y no lo culpo, ¿eh? Y ahora, con lo que ha pasado con Eva, me tinca que no me va a querer ayudar. No es por nada, pero está muy linda. Mira que vamos a ver al necio de José Luis y me voy a poner celoso si te vestiste así para ir al canal.